Buenas tardes, yo soy la jefa de Departamento de Ciencias Económicas y Administrativo Contable del Colegio Sargento Cabral, Gladys Godoy. Me acompaña la profesora Isabel Gómez. Buenas tardes, yo pertenezco al Departamento Contable, acá de la Escuela Sargento Cabral, y mi nombre es Isabel Gómez. Estamos presentando parte del trabajo anual que tenemos todos los años. Este año el tema fue el reciclado en plástico y madera. Por eso usted va a presentar, seguramente dentro de un ratito va a recorrer las instalaciones de los trabajos que han realizado los alumnos. Estamos realmente con la etapa difícil que estamos viviendo, si se quiere, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Acá están todos los trabajos del Colegio Sargento Cabral de ambos turnos, turno tarde, turno noche, y también está un grupo de la extensión modular de la Escuela FOR que tenemos. Así que luego le invitamos para que usted pueda recorrer e invitar, poder visitar cada uno de los stands. Y muchas gracias, señor Cayo, por la visita a nuestra institución. Todos los años se realiza este evento. La verdad que como jefe de departamento estoy muy contenta porque todos los profesores del departamento trabajaron y se vio el esfuerzo, tanto de los chicos como de los docentes. ¿Los materiales que ellos usan, ellos compran o no hacen? Este año es reciclaje el tema, entonces se utilizó todo lo que se podía reciclar, bueno y algunos elementos se tuvo que gastar, pero es un evento muy lindo. ¿De qué año a qué año son los alumnos? Cuarto, quinto y sexto, turno tarde y turno noche. ¿Los chicos que se reciben acá, con qué te dicen? Administrativo, contable. ¿Cómo están los chicos? ¿Digamos, hay motivación de ellos? Sí, ellos están muy motivados, porque esto le ayuda en una salida laboral para ellos. Hacer microemprendimiento le ayuda mucho para la salida laboral. ¿Sí? ¿Algo más? No, agradecer la presencia de usted al evento y le invito a mirar. Lo están, se va a sorprender, muy lindos trabajos. Muchas gracias por la visita y realmente es un gusto contar con usted para poder presentar a la comunidad, de alguna manera, todos los trabajos que hacemos acá, en este nuestro lugar de trabajo, que es el Colegio Sargento Cabral. Muchas gracias y buenas tardes, señor Cayo.